Y vamos a hablar ahora del estado actual con esta nevada que si bien se estaba esperando en algunos sectores de Bariloche sorprendió por la intensidad porque no se esperaba que fuese de estas características. Tanto es así que en algunas situaciones, en algunas calles y barrios en particular de Bariloche la situación puede estar siendo complicada. Es por eso que nos vamos a ir directamente a Exteriores con nuestro móvil. Allí se encuentra Germán. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás? Y contanos dónde estás. Bueno, Nati, renovamos el saludo para toda la audiencia. Nos encontramos aquí en la rotonda de pasaje Gutiérrez y la ruta donde, bueno, obviamente está nevando un montón en esta zona de la ciudad. Estas paradojas y situaciones que tiene Bariloche. Hace algunos minutos atrás estábamos en la costanera donde llovía copiosamente y ahora nos encontramos en esta parte, el alto de Bariloche, Nati, donde, bueno, la nieve ya es la protagonista de toda la tarde. Una nieve que empezó a amagar cerca de las 11 de la mañana cuando estábamos recorriendo los barrios más temprano. Bueno, empezó a neviscar, ¿viste? Bueno, ahora ya cae copiosamente esta nieve, Nati. Ahí estamos viendo, mientras te escuchamos, Germán, las calles y quisiera consultarte cómo ves la transitabilidad y la visibilidad también, ¿no? Con respecto a las condiciones del asfalto, si ya hay acumulación de nieve o si esto permite que se pueda seguir circulando. Mirá, me parece que todavía no hay acumulación de nieve. Entiendo que sí va a haber si sigue nevando así, pero hay que decir que las arterias principales, ustedes están viendo las imágenes, la rotonda, la ruta, pasaje Gutiérrez, afortunadamente ha pasado la máquina y están despejadas. Obviamente es otro cantar, como se dice coloquialmente, en los barrios adentro, ¿no? Claro. Bueno, ahí estamos observando y la verdad es que esto nos tiene atentos a todos porque también recordemos que desde la delegación de Zona Andina han informado que durante la tarde no habrá dictado de clases y esta decisión se toma justamente porque la intensidad de la nieve fue superior a lo esperado y permite justamente que haya menor cantidad de vehículos circulando y ante esto también, por supuesto, reducir la probabilidad de accidentes no deseados. Abrigarse mucho, Germán, porque también se debe sentir el frío por ahí. Se siente el frío, Nati. Se siente el frío, además de la nieve en la cara, ustedes podrán ver, pero bueno, acá estamos al pie del cañón para seguir informando a los vecinos, ¿no? Muchas gracias, Germán. Quedamos atentos a un nuevo contacto, un nuevo llamado y saludos también para las cámaras.